Bienvenidos a una nueva edición de Tepoe, les habla Krox y les vengo a dar las últimas noticias de Pa2Excel 2, que no son muchas, pero son relevantes para el momento. Primero que todo, he visto que muchas personas me estaban preguntando, tanto en los videos como en el stream, cuándo sale Pa2Excel 2. La realidad es que nadie sabe cuándo sale Pa2Excel 2. Lo que sabemos es que en 34 días, con 3 horas, con 42 minutos, con 49, digo, con 48 segundos, vamos a saber, vamos a tener más información acerca de eso. Y eso es lo que han estado pusheando ahorita con el marketing de Pa2Excel 2. Exactamente cuándo va a salir, hay muchas teorías de que OTA le salga directamente después de cuando lo anuncian. Lo anuncian y sale de una vez, o viene la beta de una vez, o qué onda. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Lo que sabemos, lo que nos han dicho, es que en el ExileCon, dos semanas después del ExileCon, va a ser una liga de Pa2Excel. No han dicho que va a ser la última liga, solo van a decir que, solo dijeron que era una liga que le van a anunciar durante el ExileCon y que iba a ser la, va a ser una liga de Pa2Excel, la 3.22. No hay mayor información, no se sabe la temática, no se sabe el nombre, no sabemos nada de eso. Y una de las cosas que se estaba teorizando, debido a que hay poca información al respecto, es que esa liga no va a ser, esa liga va a ser realmente el demo, va a ser directamente Pa2Excel 2. Pues Bex tiró esta bomba. Esta bomba dice, por cierto, previamente hemos mencionado que va a haber una expansión de Pa2Excel 1 que se lanza en unas semanas después del ExileCon. Y muchas personas están especulando que secretamente es el inicio de la beta de Pa2Excel 2. Solo quiero clarificar que ese no es el caso. El ExileCon es nuestro punto de partida para el marketing de Pa2Excel 2. También vamos a estar mostrándolo en el GamesCon y en el PAX West con demos jugables. Así que la falta todavía un poco para que salga la beta. Vas a descubrir más acerca de las fechas en el ExileCon, que es en julio. Y obviamente muchas personas están como que, algunos excepcionados y otros están como, no sé si por aquí vemos, le subtractan. Aquí. Que dice, ah, entonces, no va a ser Pa2Excel 2 la beta. Y eso no es el caso porque se supone que no va a haber más expansiones de Pa2Excel 1. Entonces, ¿qué queda? Vaya, vaya, vaya. Parece que nos atrapamos en sus propias palabras. Y yo también me he puesto por acá, si que consigo mi tweet. Lo acabo de ver y se me pasó. Aquí está. Entonces, si no es la beta después del ExileCon, puede ser el full release de Pa2Excel. Y, bueno, obviamente le estoy haciendo memes. Puede ser que no. Pero si tomamos esto como que con total claridad de lo que dijo Vex, significa que Pa2Excel 2 no vamos a tener ni la beta, ni el lanzamiento oficial, obviamente, en el ExileCon, ni después del ExileCon. Vamos a tener una liga más después del ExileCon. Al menos una liga más. Y también tenemos un anuncio acá. Primero les voy a decir los hechos y después vamos a especular un poco. En el GamesCon, que va a ser del 23 al 27 de agosto, estamos hablando casi un mes después del ExileCon, en Cologne, no sé si lo pronuncio bien, pero Alemania, vamos a estar atendiendo y vas a poder jugar Pa2Excel 2 en nuestro booth. O sea, en nuestra casilla, en nuestra sección. Vamos a estar en el Hall 06.1, que va a ser el stand B051G. Así que asegúrate de pasar por ahí para conocer a parte del equipo y probar Pa2Excel 2, especialmente si no pudiste ir al ExileCon. También vamos a tratar de hacer un fan meetup, o sea, un lugar donde puedan conocer a los fans antes del evento. Así que mantenga sus ojos abiertos para más información de cuándo y cómo va a ocurrir esto, que va a ser confirmada cerca de la fecha va a ser confirmada cerca de la fecha del GamesCon, supongo. Entonces, todo esto que tenemos acá. ¿Qué significa todo esto? Pareciera que está todo muy claro, ¿no? De que, ok, vamos a tener esto y vamos a tener aquello, ¿no? Pero, conociendo a Bex, que es medio troll a veces, podría ser esto un trolleo simplemente y algo para medio confundirnos de que, pum, viene Pa2Excel 2 realmente pronto o viene la beta pronto, por más copium que quiera meterme, yo diría que este no va a ser el caso, ¿ok? Yo considero que lo que hemos predicho ya un par de veces atrás en algunos podcasts, en algunas veces que hemos simplemente hablado, en algún video que ya he hecho previo, yo lo mantengo y ahorita con lo que estoy escuchando, siento, o lo que estoy leyendo también, siento con mayor, eh, siento que tengo más certeza en eso, ¿ok? Ahora, para recapitular, ¿qué fue lo que dije? Yo dije, Pa2Excel 2 va a salir en diciembre y vamos a tener la beta probablemente uno o dos meses antes. Si vemos más o menos la fecha que tenemos acá y lo que nos están diciendo aquí, y si vamos a poder jugar la beta del 23 al 27 de agosto en el Gamescom. Agosto viene siendo el mes 8, ¿no? El 9 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, exacto, el mes 8, o sea que todavía faltarían cuatro meses para diciembre y yo diría que no va a ser finales de diciembre, sino que va a ser inicios o mediados de diciembre. Por lo tanto, yo creo que esta pudiera ser, vamos a tener una beta jugable, eso que también lo han dicho, en el ExileCon, al que desgraciadamente no voy a poder asistir, ya lo había mencionado antes, pero no lo había puesto aquí en YouTube. Voy a dejar un video en la descripción si lo quieren ver, no está, no está público, pero está ahí donde explico absolutamente todo, básicamente me dieron la visa, así que rip, no puedo ir al ExileCon. Pero bueno, yo estoy seguro de que el ExileCon va a haber una beta jugable, pero también dijeron que va a haber una beta jugable en el Gamescom y el Gamescom dura cuatro días. Por lo tanto, ahora, cuando hablamos de beta jugable, puede ser una beta como la que tuvimos en el ExileCon pasado, donde era acto uno nada más, totalmente posible. ¿Ese puede ser el caso de esto? Yo diría que no, por dos razones. Número uno, ya pasaron los tres años que había mencionado Chris Wilson. Chris Wilson dijo que su, mejor dicho, los años que había pensado Chris Wilson. Él dijo, finales de 2023 seguramente va a ser el lanzamiento de Pados Exile. Ahora, eso finales de 2023 no es una fecha al azar, es el tiempo de desarrollo que ellos tenían pensado, teniendo en cuenta que, aunque Pados Exile tiene, por supuesto, algunas cosas son medio raras, muchas cosas intrínsecas que suceden en Pados Exile. Y, por supuesto, Pados Exile 2 tiene que tener todo lo de Pados Exile 1. Por lo tanto, algunas cosas de Pados Exile 1 pueden afectar a Pados Exile 2. Pero, si yo tuviese que apostar, yo diría que él está más cerca o tiene mucha razón de acertar en esa fecha. ¿Por qué? Porque ya teníamos el motor gráfico hecho y yo creo que gran parte de la complejidad del backend, o sea, de todo lo que tenga que ver con los cálculos y con todos los gráficos y todo eso, gran parte de eso yo creo que ya estaba listo para el primer Exile. O sea, que lo que nos falta hacer, lo que nos faltaría hacer son los actos que dijeron específicamente que los actos faltaban por hacer y, por supuesto, adaptar todo lo de Pados Exile 1 a Pados Exile 2, que no digo que sea fácil en absoluto. Pero ya la parte que tiene una mayor incertidumbre a nivel de desarrollo de software, y en caso de que no lo sepan, yo trabajé más de cinco años como desarrollador de software, la mayor parte de incertidumbre venía del motor gráfico, porque no sabemos cómo van a funcionar algunas cosas. Hay cosas que pueden cambiar fuertemente en ese proceso, mientras que lo otro es, una vez que ya adapte una parte, ya sé cómo adaptar los siguientes cosas nada más de hacerlo. ¿Me explico? Entonces, yo diría que Chris Wilson debe tener bastante claro la fecha. No digo que le vaya a dar a la perfección, pero digo que lo va a tener bastante claro. Y él dijo específicamente finales de 2023. Él no dijo 2023, 2023. Él dijo finales de 2023. ¿Por qué? Porque básicamente en el año, particularmente con lo que tiene que ver con la industria de los videojuegos, o juegos en general, hay dos fechas que son importantes. La primera es verano. Verano es importante. Cuando hablo de verano, estoy hablando alrededor de julio. Julio y agosto es lo que estamos hablando por ahí, porque es la fecha donde muchas personas se toman sus vacaciones. Particularmente, sabes, estás en tu escuela, liceo, universidad, generalmente tienes ese tiempo libre. Así que es una fecha importante para pushar los nuevos juegos, para todas esas cosas, porque es el tiempo que las personas van a estar libres, que pueden consumir ese producto. Entonces, es que te importa que sea un buen producto, que sea llamativo en ese entonces. La segunda fecha es, obviamente, Navidad. Por razones similares. Mucha gente está en sus casas, mucha gente está de vacaciones, y lo más importante de todos, y esta es la fecha más importante, y probablemente muchas personas que han estado en Twitch han notado que hay un incremento de anuncios, pero gigante en Navidad. Es porque la gente tiene plata, está cobrando y quiere comprar regalos, ¿verdad? Así que ese es el momento en que muchas personas, o me refiero a muchas empresas, pusean muchos anuncios, mucha publicidad, muchos productos nuevos, y generalmente esos son los anuncios. Y no es casualidad de que sea así, pero es una fecha importante. Así que, si vas a sacar un producto en el que llevas, creo que, al menos sabemos que cuatro años en desarrollo, al menos cuatro años, tendrías total sentido hacerlo en una fecha en la que tengas la mayor recepción posible, ¿no? Si en verano va a ser el Exalcon, tiene total sentido que en Navidad sea Espados Exal 2. Esa es por lo menos mi teoría. La beta probablemente la tengamos uno o dos meses antes, porque es lo que tuvimos en la última beta de Pado Exal, cuando eran los 10 actos. Eso fue lo que tuvimos, así que yo digo que va a ser seguramente lo mismo. Tenemos toda esta info acá. Eso es lo que quería darles por ahora. Esto es todo lo que tenemos. Y bueno, díganme sus teorías. Vamos a tener Pado Exal para este año, Pado Exal 2 para este año, o va a ser para el año que viene. Yo tengo mucha certeza de que va a ser este año. Va a ser genial, men. Va a ser este año en Navidad. Todos van a estar en Pado Exal 2 jugando. 100%, men. No, 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 no worry. Pero díganme en los comentarios si creen que vaya a ser este año, si va a ser después de, si va a ser el año que viene, qué es lo que ustedes estiman. Y lo más importante, o sea, creen que Pado Exal 2 sea, sea bueno, que vaya a cubrir todo lo que estamos esperando, o que sea como una Superliga nada más. Y tal vez no pase con tanta gloria. Vamos a ver qué opinan ustedes. Y bueno, yo por mi parte voy a estar probando algunos juegos. Tenemos que probar el Ice of Pit. Y voy a estar jugando mucho Last Epoch, que teniendo un montón de tiempo ahorita disponible para jugar, me dio ganas de retocar el Last Epoch. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer en el buen Last Epoch, que también está dando mucho, mucho, muy duro y tiene muchas mejoras. Y tengo ganas de probar qué cosas no has agregado. Pero bueno, eso es todo. Espero que hayan disfrutado del video y nos vemos en la próxima exiliados. Bye, bye.